Cálido y tierno Vivir como en un sueño y no despertar Frágil y fuerte, todo a la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo que corta mi llanto, amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Me llenas de te quiero, de ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Estreno tus caricias sin temor, sin prisa Siempre un poco más Frágil y fuerte, todo a la vez así es el amor mío Eres el fuego que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo que corta mi llanto, amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Y cada día más Me llenas de te quiero, de ese amor sincero Pero siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Te quiero cada día más Aumenta con el tiempo mi cariño hacia ti Porque me haces feliz Porque me haces feliz Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Te quiero cada día más Te quiero y me desespero Cuando a mi lado no estás Siempre un poco más Quiero cada día más Quiero cada día más Y por siempre te voy a querer Con este amor tan profundo Que siento por ti mujer Más Más Quiero cada día más Más de lo que yo te quiero A ti nadie te querrá Cada día más Más Quiero cada día más Este amor será eterno Y si me voy primero Te espero en el más allá Más de lo que yo te quiero Más de lo que yo te quiero Más de lo que yo te quiero Quiero que yo te quiero Vamos a ir a la gente